El día de hoy se presentó a las 12 y 4 del mediodía un sismo en escala de 6.1, con afectación principalmente como epicentro entre la frontera entre el departamento del Meta y Cundinamarca, sintiéndose muy fuerte en la capital del país. Sin embargo, en la ciudad de Medellín no se han presentado ningún reporte a nuestra línea única de emergencias 1, 2, 3. Hemos visto que en varios edificios y algunas empresas hicieron evacuación preventiva. Esto da cuenta de la apropiación del riesgo y de los ejercicios de evacuación anuales que se realizan en la ciudad. Recuerden mantener la calma ante un evento de sismo. Recuerden ubicar muy bien la ruta de evacuación y estar atentos. No olviden que una de nuestras grandes recomendaciones siempre va a ser tener en casa un maletín con las cosas más importantes ante una evacuación de emergencia. Desde el Dagred y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín continuamos atentos a toda la evolución y sobre todo ante cualquier incidente que ocurra en el distrito de Medellín. Es importante que ante un evento de sismo recordemos que las estructuras más fuertes de lugares donde vivimos pueden ser esas zonas donde nos vamos a acercar. Recuerden no hacer evacuación por ascensores. Siempre utilizar las escaleras. Ubicar muy bien a sus menores de edad y a las mascotas para también en caso de evacuación pues protegerlas a ellas. Si posterior a un evento de sismo usted hace una inspección dentro de su casa y encuentra alguna grieta que se ha producido posterior a este evento, recuerde reportarlo a nuestra línea única de emergencia es 123, donde nosotros asignaremos una ficha para una inspección por parte de nuestros ingenieros ante este tipo de afectaciones estructurales. Recuerde muy bien, tiene que ir asociado a sismo, no puede tener otro tipo de naturaleza estas afectaciones estructurales. Gracias. Gracias.